Y en California, los empleados de los restaurantes de comida rápida están alarmados al convertirse en blanco de violencia en sus sitios de trabajo. Muchos se han manifestado en contra de los peligros que enfrentan y están exigiendo mejores garantías laborales que los respalden legalmente. Dulce Castellanos nos explica en Los Ángeles. Agredidos, apuñalados y silenciados es lo que han enfrentado los trabajadores de la comida rápida en California de acuerdo a la campaña Fight for 15. Un estudio reveló que en los últimos cuatro años se reportaron más de 77 mil incidentes violentos en restaurantes de comida rápida en nueve ciudades como Los Ángeles y San Francisco. Ahí ya ha pasado muchos problemas con personas indigentes que han llegado hasta tirarnos cafés en la cara a los managers y no hacen nada. El análisis revela que el 60% de los trabajadores de comida rápida en California son latinos y el 68% son mujeres. Por su parte, McDonald's respondió en un comunicado que... Las acusaciones compartidas en este informe son decepcionantes y no reflejan los rigurosos procedimientos de seguridad que mantienen los equipos de trabajo para mantener a más de 800 mil empleados de restaurantes y 25 millones de clientes seguros. Angélica Hernández dice que ha trabajado en McDonald's por 17 años y ante la actual ola de delincuencia, teme que sea cuestión de tiempo hasta que los ladrones ataquen los restaurantes. Mi restaurante está abierto las 24 horas y nunca hemos tenido un security. Los trabajadores están abogando por la aprobación del proyecto de ley AB 257 para que puedan ser parte de las juntas directivas y establecer estándares de salud y seguridad en la industria de la comida rápida. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Univisión.